Hola, un gusto verlos nuevamente. El día de hoy vamos a ver cuál es el factor interno y el factor externo que existe dentro de una empresa que puede afectar nuestro plan de mercadotecnia. Por lo tanto, vamos a hablar del ambiente externo e interno de la mercadotecnia. Todos sabemos que las decisiones que tomamos en cuestión empresarial y también ahora en la parte de mercadotecnia no dependen únicamente de lo que nosotros queramos hacer, sino que depende de muchos factores que están a nuestro alcance y otros que también están fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es importante que sepamos distinguir estos elementos. ¿Para qué? Pues para poder realizar un plan de mercadotecnia acorde a estos elementos. ¿Por qué fracasan los negocios? ¿Por qué fracasan los planes de mercadotecnia? Porque no se toman en cuenta estos factores. Estos factores son decisivos. De hecho, la investigación de mercados tiene que apuntar a conocer mejor estos factores. Por lo tanto, vamos a ver cuáles serían este ambiente de la mercadotecnia. Bueno, ¿qué es el ambiente? Pues es un concepto que puede utilizarse para nombrar a todo lo que se encuentra en nuestro entorno. ¿Sí? Procede del latín ambience y quiere decir rodea. ¿Ok? Por lo tanto, pues tenemos que ver cuál es este ambiente, ¿verdad? El ambiente interno y el ambiente externo de la mercadotecnia. Existen dos tipos de fuerzas que rigen esto, ¿verdad? El microambiente. El microambiente es lo que está cerca de la empresa y es lo que rodea con lo que tiene contacto la empresa. Por ejemplo, los proveedores, los intermediarios y el mercado. Recordemos que el mercado es donde existen compradores y vendedores. Y también están las fuerzas externas, ¿verdad? Que es el ambiente externo. Estos son los factores políticos y legales, los factores demográficos que tienen que ver con la composición de la población. Los tecnológicos, los ecológicos, factores sociales y culturales, los económicos, los geográficos y los naturales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos estos factores tenemos que ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en la cuestión política que pudiera afectar el buen rendimiento de nuestro negocio y de nuestras estrategias? ¿Sí? Que realmente esa adecuación sea oportuna, pues también de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Qué está pasando con lo demográfico? ¿Cuál es la composición ahora de las personas, las edades, la composición de la familia, en dónde hay más concentración de personas actualmente? ¿Cómo está cambiando, pues toda esta composición? Los factores tecnológicos, ya hemos mencionado, hemos visto que es algo que está fuertemente cambiando las decisiones de mercadotecnia, con toda la mercadotecnia por internet, los medios digitales. Lo ecológico, recuerden que también ahora los consumidores son mucho más exigentes con las empresas en cuanto a que puedan cuidar el medio ambiente. Entonces, todo esto se engloba en factores sociales, ¿verdad? ¿Qué está pasando en tendencia social? ¿Cómo está cambiando la cultura, verdad? O los antecedentes culturales de ese lugar, condiciones económicas, geográficas y naturales. Todo esto lo debemos de tomar muy en cuenta. Entonces, el ambiente interno es esto, ahora lo que sucede dentro de la empresa, todas aquellas variables en las que la empresa tiene o debería tener algún control, ¿sí? Con las cuales debe crear sus estrategias, ¿ok? Para poder crear esta incursión en el mercado. Por lo tanto, esta incursión, pues debe de ser de acuerdo a estos elementos. En el microambiente, como ya les mencioné, están los proveedores, los intermediarios, los clientes. Y en el ambiente externo, pues están aquellos elementos más difíciles o imposibles de controlar, a los cuales les debemos de tener un conocimiento para poderlos aprovechar en el caso de que sean unas oportunidades. O reducir el impacto. Recordemos que en todo un plan debe de haber un plan de riesgos, ¿verdad? Este plan de riesgos que es, es cómo voy, cómo me voy a anticipar a los riesgos que existen. Estos riesgos pueden ser de doble índole, de oportunidades y de amenazas. Entonces, debo de aprovechar las oportunidades, que es aquello positivo que está allá afuera para mi empresa. Y las amenazas, que es aquello negativo que me puede afectar. Que si bien no lo puedo controlar, puedo tener una estrategia de mitigación para que no me afecte tanto. Por lo tanto, pues es eso. Esto puede hacer un cambio en las decisiones, ¿verdad? Lo económico, lo político-social, lo demográfico, ambiente natural, ¿sí? Como ya habíamos visto. Estos elementos, tenemos que ver qué está pasando. Consultar diferentes páginas, diferentes fuentes. Ya la información está en muchos lados para saber cuál es la situación actual que a mí me podría, me podría ayudar o me podría perjudicar en cierto sentido. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer de nuestro plan de mercadotecnia es esto, ¿verdad? Hacer un análisis del ambiente de la mercadotecnia, tomando en cuenta los elementos del microambiente y los elementos del macroambiente. Entonces, en esta hoja de avance, en esta guía, es lo que vamos a pensar, ¿verdad? Vamos a trabajar nosotros y con nuestro equipo de empresa tenemos que pensar eso. ¿Cuáles son estos factores que me pueden afectar? Tenemos que partir de este análisis. Es básico, es indispensable y se puede decir que es obligatorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, les repito, o de los planes de mercadotecnia fracasan por esta razón. Porque no se hace un análisis adecuado del ambiente interno, del microambiente y del ambiente externo, del macroambiente, de lo que está sucediendo dentro y fuera de mi compañía o en el contexto inmediato y en el contexto no inmediato. Ya una vez que tengamos este análisis, entonces podemos proceder a tomar decisiones en cuanto a mercadotecnia. Puedo yo decir, ¿cuál es el producto más adecuado de acuerdo a ese entorno político, legal, demográfico, a los cambios? Sí, entonces podemos consultar diferentes páginas. En el caso de México tenemos el INEGI. El INEGI es una página en donde este Centro de Geografía y Estadística, es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en donde podemos ver cuál es la composición demográfica. Sí, entonces aquí por estado, por región, cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es la percepción. De hecho, ahí hay encuestas, hay investigaciones y toda esa información tiene demasiada validez. Es muy confiable. En el caso de lo cultural, social, tenemos muchas noticias. Tenemos también el portal de la Secretaría de Economía para ver las cuestiones económicas, para ver qué está pasando con el valor del dinero, la bolsa de valores, en el cambio cultural. Y el tecnológico, pues tenemos que estar al tanto también de qué están haciendo los demás, qué está haciendo mi competencia. Ese análisis es indispensable. No vamos a copiar o no vamos a estar haciendo exactamente lo que hace mi competencia, pero sí podemos hacer un benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? Es estar al tanto de las prácticas que hay en la industria, de qué es lo que están haciendo, los que también satisfacen la misma necesidad que yo, y mejorar esas prácticas. Entonces, en el mejorar está esta parte importante de la innovación. Tenemos que innovar, tenemos que hacer algo mejor de lo que está haciendo mi competencia. Por eso es muy, muy importante tomar en cuenta esta macro tendencia que habíamos visto de tener una base de datos, una base de datos de mis competidores, de mis clientes, y en base a eso yo poder tomar decisiones. Ese es un sistema integral de información de mercadotecnia. La mercadotecnia se basa en información. Entonces, debemos de crear en nuestra empresa un sistema que nos pueda brindar esa información confiable para poder tener elementos para tomar decisiones certeras, decisiones que sí nos lleven a lograr los objetivos que queremos lograr. ¿Cuáles son nuestros objetivos de mercadotecnia? Recuerden, es satisfacer la necesidad del consumidor mediante un intercambio, ¿verdad? En el cual ambos nos vamos a beneficiar en cierto sentido. Puede ser económico, lucrativo o no lucrativo. Entonces, sí, es muy importante tomar en cuenta esto. Los invito a que en la guía ustedes hagan su análisis de ambiente de la mercadotecnia y para que a partir de ahí puedan proceder a realizar sus estrategias de producto, precio, plaza y promoción. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.